Hola familias del Sagrado Corazón y Santa Eulalia, rezo para que ustedes y sus seres queridos estén bien de salud. Como pueden haber visto, el Cardenal Zupich recientemente compartió nuestro plan de fases múltiples para reabrir iglesias en la Arquidiócesis de Chicago. Específicamente la fase 1 permite que las parroquias se vuelvan a abrir para bautismos, confesiones, bodas y funerales con un límite de 10 personas. La fase 1a permite que las parroquias se vuelvan a abrir para la oración y adoración al Santísimo Sacramento con un límite también de 10 personas. La fase 2 permite la reapertura de misas entre semana y las misas los fines de semana para grupos más grandes, según las pautas del Estado y la capacidad de cada iglesia. El plan de apertura para el Sagrado Corazón y Santa Eulalia es el siguiente. Es importante que todos comprendan que nuestros esfuerzos darán prioridad a la seguridad y al bienestar de todos, manteniendo el debido respeto y reverencia por los sacramentos y las normas litúrgicas de nuestra fe. Reuniré un equipo de liderazgo de reapertura parroquial con feligreses co-capitanes para liderar nuestros esfuerzos. Vamos a asistir juntos a una capacitación requerida por la arquidiócesis para asegurar que nuestro plan de apertura de la parroquia se ajuste a las pautas desarrolladas por la arquidiócesis en colaboración con las autoridades civiles y de salud. También recibiremos un kit de inicio de suministros de protección y de limpieza, así como la orientación sobre la compra y el mantenimiento de suministros en el futuro. Necesitamos voluntarios para ayudar con varios aspectos de nuestro plan de apertura de la parroquia. Es importante destacar que los miembros del equipo de liderazgo y los voluntarios no deban ser parte de una población vulnerable, es decir, que tengan alguna condición médica como diabetes, una enfermedad pulmonar o que estén en tratamiento con cáncer, etc. Si tú eres mayor de 65 años y gozas de buena salud, eres bienvenido a formar parte de nuestro equipo. Esto es basado en una decisión personal de participar, entendiendo el riesgo que conlleva también el estar expuesto al contagio. Les pido a todos los que estén sanos y sin condiciones de salud subyacentes que consideren ayudar con uno de los tres equipos de reapertura. Equipo de preparación es el número uno, que incluye asegurar que todos los suministros necesarios para la celebración sacramental estén listos para su uso, las entradas y salidas estén marcadas y físicamente abiertas antes de la llegada o la salida de los asistentes, que las ventanas estén abiertas, entre otras cosas. El equipo número dos es el de bienvenida. Las tareas incluyen ayudar a administrar el flujo de fieles cuando ingresan a la iglesia, asegurarse de que los asistentes usen desinfectante de manos al ingresar, estén usando máscara y se les recuerde no ingresar si están enfermos. Dirigir a las personas a sus asientos o a las áreas de espera, etc. El tercer equipo es el de limpieza, que incluye propiamente el mantenimiento y la limpieza de las áreas esenciales y con mayor tráfico en las iglesias después de que cada sacramento haya sido realizado. El usar máscaras y guantes serán dados si es que tú no tienes los tuyos y también vamos a proveer los propios equipos de limpieza. El equipo de liderazgo y reapertura y yo nos aseguraremos de que todos los voluntarios estén debidamente capacitados. Envíanos un mensaje a shsevolunteer a gmail.com para indicar tu disposición y capacidad de ser voluntario. ¿Cuál será el tiempo de esta reapertura? Como mencioné, los miembros del equipo de liderazgo de reapertura parroquial y yo tendremos que completar la capacitación requerida, que se llevará a cabo en la semana del 17 de mayo, que es en la cual estamos. Una vez que completemos esta capacitación, tendremos que revisar y completar las tareas asignadas a todas las parroquias como parte de un proceso de certificación de reapertura para ser aprobado por la arquidiócesis. Por lo tanto, lo más pronto que una parroquia en la arquidiócesis podría abrir de manera realista para las celebraciones sacramentales, como la oración privada y la adoración eucarística, será probablemente el fin de semana del 23 de mayo. Sin embargo, nuestra parroquia, como todas las demás parroquias en la arquidiócesis, avanzarán a un ritmo y a un momento apropiado para su propia situación. Después de nuestra aprobación de capacitación y certificación en el Sagrado Corazón y Santa Eulalia, sólo abriremos nuestra iglesia una vez que el equipo de liderazgo de reapertura y yo confíe en que tenemos los voluntarios adecuados para hacer posible la reapertura. Nuevamente, la necesidad de asistencia de feligreses no puede ser exagerada. Las pautas y medidas necesarias para reabrir están diseñadas para proteger nuestro bienestar y el de nuestra comunidad en general. Como ha señalado el Cardenal Zupich, en las primeras páginas de la Escritura también aprendemos que, en verdad, somos el guardián de nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo oró para que todos sean uno y nos ordenó amarnos los unos a los otros. Ustedes también deberían amarse los unos a los otros, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Nuestra paciencia colectiva, nuestra voluntad de ayudar y el cuidado que tenemos para reabrir nuestra iglesia es una demostración de nuestra unidad y de amor mutuo. Que Dios les conceda su paz durante un momento difícil, Él se manifieste en sus familias y su amor esté abundantemente con ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden enviarme un email a parish at shsparish.org. Sin más que comentarles, me despido de ustedes. Padre Francisco Ortega, Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.